Bien, bien, gracias. Excelente ya a disposición del grupo técnico, ya disfrutando de este paso por acá y bueno, esperando poder hacer las cosas de la mejor manera. Ha generado muy buenos comentarios la llegada suya al Junior de Barranquilla. Sí, feliz por esa aceptación que se ha tenido dentro de la familia juniorista. Entonces, poder contribuir a todo, poder dar lo mejor de mí y poder ser muy importante para el equipo. ¿Y qué significa para usted llegar a un equipo como el Junior? Bien, creo que es un paso bastante importante en mi carrera. Es una oportunidad para disfrutarla, para aportarle mucho al equipo y esperar poder conseguir muchos logros con el equipo. ¿Cómo ha visto el grupo que se está armando? Ocho refuerzos hasta este momento confirmados. La posibilidad de un noveno como Daniel Rosero, que aún está por firmar. Bien, creo que hay una gran plantilla. Creo que hay una base bastante importante del equipo que ha venido haciendo las cosas muy bien, que ha venido siendo protagonista. Entonces, nosotros esperamos poder llegar a sumar, poder llegar a aportar para que el equipo siga en esa misma senda de ganar, de poder ser protagonista y poder disfrutar mucho de esto. ¿Ya ha tenido la oportunidad de hablar con Julio Comezaña? Hoy fue su primer entrenamiento. Sí, ya he hablado varias veces con el profe, ha manifestado lo que quiere, lo que pretende y bueno, esperemos poder cumplir a cabalidad lo que él quiere. Junior, muchas gracias por estar en BuY Noticias. Gracias por estar en BuY Noticias.